Elcolombiano.com Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado Y con el final de esta injusta guerra Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar y mucho más con regresar Cada noche a mi casa para estar junto a ti Y que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo y que se fundan más para ser Campanas de libertad Y que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Sueño despertar en un mundo sin dolor Para que el corazón no sufra más las penas Y sueño caminar por las calles de mi país Y solo encontrar paz Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar y mucho más con regresar Cada noche a mi casa para estar Para estar junto a ti Y que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Y que se fundan más para ser Campanas de libertad Y que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Elcolombiano.com